¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a mi canal, otra jornada más y nos toca partido contra Los Ángeles Lakers pero antes de empezar vamos a preguntar por algún que otro portero, como ya sabéis y bueno, pues vamos a buscar un portero porque no tengo portero, así que pues bueno, he pensado de momento en... a ver si, aunque creo que ha llegado ahora el equipo, pero bueno, vamos a tratar de fichar a Kiko Casilla a ver si encuentro la liga, ahí está, liga de WBA y bueno, sobre todo quiero que me digáis Ochoa, no sé, no sé, vamos a pedir información sobre Ochoa y bueno, creo que me digáis en los comentarios porteros que sean baratos y poder ficharles así que espero en vuestros comentarios qué porteros me aconsejáis así que pues bueno, vamos a preguntar, vamos a añadir a la selección y vamos a consultar sobre... Guillermo Ochoa, el portero del Málaga, gran portero mexicano y bueno, ahora sí, vamos a jugar aquí están las equipaciones y bueno, pues vamos a jugar tal que con la primera y ellos también y ahora nos vemos en el partido, chavales bueno, pues ya estamos aquí, estadio clásico, Milan contra Los Ángeles Galaxi partido importante, bueno, nos estamos jugando ya lo que es el trofeo estamos aquí en las eliminatorias y bueno, ahí están, saludándose los jugadores y bueno, vamos a ver qué tal se nos da el partido está la afición saludando a su equipo los jugadores que saltan al terreno ahí estáis viendo los 11 iniciales de cada conjunto esta vez le toca al Milan, ahí está Luis Adriano que vuelve a 11 inicial Buenaventura, Poli, Montolivo, Kunca, Cerqui, Desiglio, Mexe, Montolivo, Romagnoli, Antonelli y Diego López y bueno, ahí estáis viendo Los Ángeles Galaxi y bueno, pues vamos a ver, ahí está la posición de ellos ahí está Stig Gerard y un niño bueno, ahí está un gran jugador Stig Gerard y bueno, el balón que ahí está, el debut del jugador y bueno, pues vamos a ver qué tal comienza el partido ojalá pérdida ahí en el medio del campo la tienes y un niño, puedes preparar el disparo ¡Fuera! le ha tocado un defensa no sé yo si le ha tocado un defensa pero ahí tenemos córner la va a sacar Stig Gerard Stig Gerard, ¡ojo al cabezazo! gol de los Dalas y madre mía, que bien le ha puesto Stig Gerard un veterano, un grande ahí está, como le ha puesto Diego López que sale a por pipas y pone el 0 a 1 está Cerqui cuidado, Cerqui Cerqui para Montolivo Montolivo para Luis Adriano vamos a ver, Luis Adriano que lo hace francamente ¡viene el disparo! ¡qué paradón! Diego López final de la primera parte vamos perdiendo ¿cómo va el Everton? ahí está, 2 a 0 va ganando al Independiente y vamos a la segunda parte, chavales balón que rueda en esta segunda parte cuidado, ahí la puede poner se le cruza, le mete ahí el pase cuidado, el disparo Diego López madre mía ¡qué pena! lo poco que ha faltado ahí está, vamos a ver, recuperación ahí está Balotelli Balotelli que lo hace muy bien Balotelli, el disparo mano del portero abajo se acabó el partido eliminado el Milan de la Copa y bueno pues nos hemos quedado en el camino ¿qué le vamos a hacer? nos ha ganado Los Ángeles Galaxy ahí estáis viendo 7 disparos, 3 a puerta y 4-2 a puerta no hemos podido hacer nada bueno, tarjetas rojas 1 nos han expulsado a 1 pero bueno, no ha podido ser 0 a 1 hemos perdido chavales, ¿qué vamos a hacer? así que vamos a continuar ahí está el Everton que le mete 3-0 al Independiente y se clasifica así que pues bueno esto ha sido todo chavales espero que os haya gustado si es así dad a like suscribiros al canal y nada chavales nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!